De Colombia, de Ecuador y para el mundo, cambio record Así es que se baila, así es que se goza Así es que se baila, así es que se goza Esto aquí está, va a pasarla bien, va a pasarla bien, va a pasarla bien Esta noche está, va a pasarla bien, va a pasarla bien, va a pasarla bien Esto aquí está, va a pasarla bien, va a pasarla bien, va a pasarla bien Esta noche está, va a pasarla bien, va a pasarla bien, va a pasarla bien Ha llegado el Nietzsche tomando sopa en trinche Esto no es un cuento, mucho menos un chiste Con un nuevo estilo de la salsa choque Para que toda mi gente se digno Arriba esa mano y que se sienta un inteña Esto es dedicado para las mujeres bellas Para todos los hombres y para todas las doncellas Hagan una bulla porque estamos en tele Hagan una bulla Como un aleluya Hagan una bulla Como un aleluya Se formó la rumba Se formó la rumba Esto aquí está, va a pasarla bien, va a pasarla bien, va a pasarla bien Esta noche está, pa' pasarla bien, pa' pasarla bien, pa' pasarla bien Esto aquí está, pa' pasarla bien, pa' pasarla bien, pa' pasarla bien Esta noche está, pa' pasarla bien, pa' pasarla bien, pa' pasarla bien Todo el mundo aquí brillando el piso, llegó el diamante a romper este hechizo El que no se sienta bien al tipo es que se vaya, si no quieres que te coma un clue de papaya Y todo el mundo con las manos pa' arriba Así es que se baila Así es que se goza Así es que se baila Así es que se goza Esto aquí está Va a pasarla bien Va a pasarla bien Esta noche está Va a pasarla bien Esto aquí está Va a pasarla bien Esta noche está Va a pasarla bien Yagriman el diamante Ya tú sabes Paco Y como ves Oye Fue currubano El que tiene el sabor Ahí Oye, Yompi Tú y el ribante Salta y sabor Ay, ay, ay Coge Pa' que te lo goce Pa' que te lo goce